Coricancha era el lugar más importante en la parte baja del Cusco, porque había otro templo similar en la parte alta que corresponde a lo que es Sacsayhuaman. Entonces Sacsayhuaman era otro centro religioso, y estos dos estaban relacionados con la parte baja del Cusco y la parte alta del Cusco. En consecuencia, las ceremonias se realizaban en ambos sitios.